Lo que más les sorprendió al volver a Occidente fue que lo que notó es que la inteligencia intuitiva de las personas allí, o sea, la intuición la tenían como mucho más desarrollada y mucho más presente que aquí. La realidad. La realidad. ¿Qué es la realidad, dices? A lo mejor lo llamas intuición. Es la realidad. La gente vive realmente. La gente vive en realidad. ¿Sabes? Una persona es feliz si come, caga y duerme. Lo básico es comer, cagar y dormir. Puedes vivir sin echar un polvo, porque te puedes hacer una paja. Puedes vivir sin tener un coche, porque puedes tener un burro, una bicicleta. Puedes vivir sin todo. Pero comer, cagar y dormir. Esos son los básicos. ¿Y el resto son las movidas mentales? Todo lo que venga alrededor es diferente. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se acostumbra a vivir con lo que tiene. Aceptar lo que tiene. Y lo más importante es aceptar que a lo mejor hoy tienes y mañana no tienes. Entonces, disfrútalo de hoy. Asia, una de las cosas buenas que tiene es que vive en una realidad. Europa no vive en una realidad. La gente se compra un coche muchas veces para aparentar. Se compra una casa para aparentar. Es decir, se vive mucho de la apariencia. De quién eres, qué eres, cómo eres, qué dirán, qué pasará. Y realmente, allí, yo he visto así, tú puedes vestir como quieras, tú puedes hacer lo que quieras, que a la gente le importa una mierda. Aquí, todo importa. Todo importa. Como una tía salga un día menos arreglada o sin maquillar, van a decir, esta chica está demacrada, esta está teniendo problemas, no sé qué, no sé cuánto. Si tú apareces un día despeinado o te has adelgazado, van a decir, se está metiendo este tío lo que no está escrito. Es así todo el rato. Ahí nos juzgan. Es que no les importa una mierda lo que tú hagas. Mientras no les afecte a ellos es, haz lo que te dé la gana mientras no molestes a tu vecino. El nivel de felicidad de allí, de 0 a 10, ¿cómo punto harías el nivel de felicidad de Tailandia y cuánto el de España, de la población media? En España la gente se está amargando. Sobre todo la gente... Son más felices allí. De 30 para arriba, la gente se está amargando en España. La gente se está amargando. Tú no ves sonrisas ya, tú ves cabreos, tú ves envidias, tú ves... Ves cosas que no son normales. ¿Sabes? España era un país feliz. Era un país de cachondeo. La gente se está amargando o la están amargando. Asia. Tú vete a Tailandia. Te llaman el país de la sonrisa. Aunque te odien, te van a sonreír. Vete a Bali. Te van a sonreír. El tío que te vende el pan piensa que eres un hijo puta. ¿Y qué hace? Hello. Especialmente a Yelbra, que el rapines es... Hello, my friend. Sí, sí, sí. Son increíbles. Y Bali es Bali, yo creo, porque se ha convertido en un destino muy turístico, ¿no? Pero yo creo que... Y no es el sitio más bonito de Asia. Pero son buenos anfitriones. Las playas son volcánicas, no son las más bonitas. No es lo que te imaginas de playa a blanca con el océano precioso. Pero la gente es tan buena. Pero te sonríen. Te sonríen. Sí. Ya con eso, no es lo mismo entrar en un sitio y que te digan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A qué te llaman, qué pasa. Sí, es que una sonrisa hace mucho. Yo leí un libro que es una muestra de oye, eres bienvenido aquí, ¿no? En plan, estás bienvenido. Y ves la gente, ves los granjeros, yo que donde vivo. Ves los granjeros, ves los agricultores, que tienen nada. ¿Tú crees que va ligado por...?